Se acercan las vacaciones y si vas a utilizar el coche es imprescindible dejarlo en perfecto estado para luego no sufrir ningún contratiempo. Hay quienes prefieren acudir a un taller, otros hacerlo ellos mismos. Sea cual sea tu caso, te vamos a mostrar los puntos a revisar más importantes y cómo con eBay puedes ahorrarte mucho dinero en todo este proceso. ¿Cómo empezar la revisión? Bueno, pues lo primero es contar con una buena caja de herramientas con el mayor número de piezas en el espacio más contenido posible. En eBay hay un montón de opciones, nosotros hemos elegido esta. Es un maletín con 130 piezas en el que vas a encontrar de todo. Llaves Allen, un destornillador para 13 vasos, una carraca con su prolongador y 100 cabezales entre modelos de estrella, planos, tipo Torx y Torx en H. Una vez que tengas una buena caja de herramientas, ya solo es ponerse manos a la obra. Primer punto a revisar, los faros. En el caso de que quieras sustituir las bombillas de tu coche, es tan sencillo como entrar en la sección de motor de eBay, apartado de faros y luces indicadoras y buscar las que sean compatibles con tu coche. En nuestro caso hemos elegido estas bombillas S2 H7 con 8.000 lúmenes para garantizarte una iluminación potente y homogénea. Pero este es un ejemplo. Tienes a tu disposición todo tipo de bombillas para cualquier función del coche, ya sea intermitentes, pilotos traseros o luces interiores. Impresistible cuando vayas a salir a carretera en tus vacaciones. El aceite. Aunque pueda parecer una tarea complicada, cambiar el aceite es sencillo y puede ahorrarte mucho dinero en el taller. En el manual de tu coche puedes comprobar el tipo de aceite que necesitas. Con esa información solo tienes que entrar en la página de eBay, categoría, motor, piezas y accesorios y luego en aceites, líquidos y lubricantes y allí elegir el que corresponde al modelo de tu coche. En eBay cuentas con las principales marcas y recuerda que el primer número representa a los grados de invierno y el segundo a los de verano. Y vamos con otro de los elementos imprescindibles a la hora de preparar tu coche de cara a las vacaciones. Los neumáticos son el punto de contacto con el asfalto y no puedes descuidar su mantenimiento. Si te decides hacerlo tú mismo puedes, pero en este caso te recomendamos que los dejes en manos de profesionales. Los puedes comprar tú mismo en la sección de piezas y accesorios y luego pinchar en coches, llantas y neumáticos. Ahí puedes elegir entre muchas marcas y medidas. Una vez elegidos y comprados, simplemente selecciona el taller al que quieres que te lo envíen. Es así de sencillo. Más puntos a revisar. Los limpia parabrisas. Nunca estamos exentos de sufrir una tormenta o un aguacero. En esos casos contar con un buen barrido, uniforme y eficaz es crucial. En eBay tienes también muchas opciones para que se adapten a tu coche. Para todos estos elementos y otros como baterías, soportes para carga, filtros, etcétera, eBay siempre va a ser tu gran aliado. Tanto por el ahorro que va a suponer para tu bolsillo como por la calidad de sus productos. Y todo ello con la garantía al cliente de eBay. Si no recibes el artículo que has pedido, te devuelven el dinero. Todos estos productos los puedes recibir en tu casa o puedes enviarlos al taller que tú elijas indicándoselo al vendedor de eBay. Con eBay siempre vas a encontrar al mejor compañero de viaje para poner a punto tu vehículo.